¿Cuántas veces hemos estado solos y he deseado que empiece a llover? ¿Cuántas veces hemos estado juntos y he deseado que empiece la lluvia a caer? Es que la lluvia en la tarde llena el ambiente de romanticismo Y sería una locura si al tenerte en mis brazos comenzara la lluvia a caer Mi deseo jamás, jamás fue cumplido El que hace llover nunca me escuchó Como todo lo que tiene principio también tiene final Tú, tú te tenías que ir y tal vez para no volver Qué ironía Ay, que te encuentras lejos de mí Comenzó a llover Mi deseo jamás, jamás fue cumplido Es que la lluvia en la tarde llena el ambiente de romanticismo Y sería una locura Y sería una locura si al tenerte en mis brazos Comenzó a llover Comenzar a la lluvia a caer Mi deseo Mi deseo jamás, jamás fue cumplido Y el que hace llover Y el que hace llover nunca, nunca me escuchó Y el que hace llover nunca, nunca me escuchó Como todo lo que tiene principio también tiene final Más Y el que hace llover Tu te tenías que ir Tal vez para no volver Qué ironía hoy que te encuentras lejos de mí Comenzó a llover Todavía tenemos humo aquí, ¿eh? Esa imagen es del humo que te miraron Cecilia, ¿qué te parece la escenografía nueva? Bellísima, preciosa, ya me dijeron que fue Fidel Te veías Fidel López, el tuyo Te veías preciosa, bueno, estás preciosa Me gusta venir siempre a tu programa porque las luces me convierten No, pero estás renovada, o sea, más delgada, más joven ¿Qué es lo que haces en Miami? No, es aquí, la amiga de aquí No, tú sabes que tengo el espectáculo y entonces uno siempre Dice mi marido que la mejor dieta mía se llama espectáculo Espectáculo Vamos a hablar de ese espectáculo en todos los tiempos En todos los tiempos, tú sabes qué pasa, que en todos los tiempos Yo digo, ya es tiempo de estar juntos Ya es tiempo de acariciarnos, de besarnos, de abrazarnos un poco De disipar, del calor, ¿verdad? De la gente, de vivir Exactamente Entonces, en todos esos tiempos, yo creo que tiene que ver mucho con los tiempos generacionales Con los tiempos musicales Entonces se va a cantar de todo Pero todo lo que se va a cantar no es lo que yo canto Lo que yo nunca he cantado Cosas distintas Así Para mí distintas Diferentes géneros Diferentes géneros, pero sobre todo el repertorio El repertorio no es mi repertorio Ah, no es tu repertorio Dime una Bueno, por ejemplo, te diré Inolvidable Por ejemplo Que muy bonito, ¿verdad? Pero que yo nunca lo he cantado O sea, ese tipo de... No es tu repertorio que conocemos No, no, son clásicos populares Que los han hecho buenos, bellos Dominicanos e internacionales Claro que sí Que han trascendido el tiempo ¿Y cuántos músicos? Cuéntame Bueno, muchos Muchos quiere decir Gustavo, ¿cómo cuánto? ¿30? ¿40? ¿Una cosa? ¿70? Así que 70 Mentira No, eso ¿Cuántos músicos? Dirigido por Dante Dirigido por Gustavo Rodríguez Ah, por Gustavo Con sus arreglos Y también cuando hayan Los números sinfónicos Dirigidos por el maestro Dante Cucurulo ¿Números sinfónicos? Sí, porque ahí está la sinfónica del Teatro Nacional Ay, Dios mío ¿Cómo han sido esos ensayos? ¿Tienes mucho tiempo aquí ya ensayando con ellos? Tengo mucho tiempo aquí ensayando Primeramente con los metales Con Gustavo Con el Big Bang Porque hay un Big Bang Ah, por eso que son Es que esto va a ser sinfónica Los músicos de Gustavo En todos los tiempos Y también piano y voz Guitarra Y con falda corta Falda larga De Leonel Lirio O sea, trajes de capa Trajes de diva Trajes modernos Él se ríe Él se ríe solamente Él se ríe Es linda la línea Es que Leonel Es que Leonel es un clásico O sea, es Como te digo Elegante, tú sabes Pero fácil Y va a haber una narrativa Estaba viendo Yo creo que tú vayas Sí, pero vamos a invitar al público Estamos dando datos Que están en la nota de prensa O sea, no hay nada nuevo Que estoy diciendo No, pero una narrativa Va a haber una narrativa Es lo que dice aquí Bueno, no necesariamente una narrativa Que cosa por cosa, entiendes Pero hay una ambientación Donde claro que se va a una Reunión de reconocidos artistas invitados Sí, pero no como se invitan siempre Una, o sea, ahora fulano de tal A cantar Estos artistas, compañeros Que hemos trabajado juntos En diferentes momentos Están en la producción Son parte de la producción No están destacados Uno aquí, otro allí, otro allí Son parte de un todo Hay un porqué Una razón para que estén ahí Ok, vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos Vamos a dar ya Los últimos detalles De este magnífico concierto Que será el primero de octubre Pero dime algo Y ahora yo te admiro todavía más Tú que le hiciste ese jingle Al PRM Y el Seban Y todo la que sea No, yo el Seban no dice nada Yo es el que viene No dice nada de Seban No se van, pero el que viene Claro No cogiste ningún cargo No tiene ningún cargo en el gobierno No, y para qué hay que tener un cargo Que no siempre hay que tener un cargo ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque yo Hay veces que tú haces más cosas Por una entidad Por un gremio Por la vida Por el país Estando afuera Pero lo apoyaste Tienes a tu hijo trabajando Pero tu hijo siempre ha sido político Dirigente político Y yo eso Le voy a dar un aplauso A eso Me encanta Cecilia, la artista Siempre la artista Que eso es lo que nosotros necesitamos de ella Hacemos una pausa Y regresamos en un instante Bueno, señores El primer concierto Que jamás En toda su historia Da Cecilia García Porque siempre han sido espectáculos Pero esta vez Es un concierto En todas las de la ley Cecilia En todos los tiempos En el Teatro Nacional Y invita a tu público Sencillamente Quiero que sepan Ya Los que no lo saben todavía Que es mucha gente La que sabe Y la que va Que el día primero de octubre Viernes Es el concierto Cecilia En todos los tiempos En el Teatro Nacional No puede faltar Y vayan a Bueno Quedan, eh Quedan Todavía quedan Así es que En boletas en el Teatro Nacional Teatro Nacional Y en WebA Tickets Y en WebA Tickets Y hay un 75% de aforo Exactamente Que lo sepa la gente El cupo limitado Pero naturalmente Que se sientan tranquilos Que por el hecho De que vaya mucha gente A ese lugar No 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 hay menos Salubridad Al contrario Porque te llevamos Todos los protocolos Del Ministerio de Salud Y por ejemplo Cuando se terminan Los espectáculos Hay también un protocolo Para que salgan Determinadas filas Primero Exacto Como debe ser Porque la gente No llega toda junta Pero si quiere salir Toda junta Bueno pues eso es algo Que solamente se dará Una vez El primero de octubre No se lo puede perder Ahí estaremos todos Presenciando Este magnífico concierto De nuestra diva De todos los escenarios Porque en todos Y de todos los tiempos En todos En todos los tiempos Cecilia García El primero de octubre Gracias por habernos visitado Gracias a ustedes Ya volverás antes De primero ¿Ven? Volverás para que hagamos Una noche bohemia Cantando tus canciones románticas Gracias señores A todos ustedes Por su atención Cuídense y cuiden a los demás Dios les bendiga Hasta mañana Hasta mañana Gracias a todos los tiempos Gracias a todos los tiempos